Hola chicos contentos de YouTube Aquí les traigo un video que ya lo había subido Pero es que no lo había subido Con audio Estoy intentando de subir todos con audio Entonces es Como poner el skin en Minecraft En cualquier versión En este caso lo vamos a hacer En el 1.5.2 Y bueno Vamos a hacerlo Lo primero que tenemos que entrar Es a Firefox A cualquier navegador que tengan Y en el buscador Que en este caso vamos a ir a Google Escribimos Skins 1.5.2 Yo les dejaré el link Y esta que dice Browser Entramos a esta Y acá le va a aparecer una La leería de skins Estos Que todavía no le han aparecido El skin Está cargando Ahí Suponete Queremos A ver cual está chulo Este de Hitler Alex Lo clickeamos Y el nombre que les va a decir Acá arriba Alex Lo copiamos Copiar Este es el que vamos a usar Y simplemente Hacemos esto Invisamos Abrimos El Minecraft Ok Hay veces que estoy grabando Así Y no sé por qué Me suele tipo Voz de español No sé por qué O sea Ahora ya estoy más acostumbrado Y no lo hago tanto Ponemos Ponemos Entramos por nuestras cuentas Core Craft Ahí anda No Acá Donde nos pide Lucer Hay que poner El nombre De que habíamos Copiado Y ahí nos saldrá La esquina Ponemos Para la versión Que es Uy Creo que no la tengo La voy a tener que bajar Bueno A ver Si la tengo que bajar o no Si Está bajando la versión Voy a tener que Poner un poco El video en pausa Ah no Mira El video un poco en pausa Para que Para que se termine de cargar Ya nos vemos Bueno Aquí ya nos cargó Se está abriendo en minecraft Espero no tener problemas Porque había creado una carpeta Con mods y todo eso Pero no tener problemas Porque si no me quedo abriendo Bueno Acá Tendríamos que ir a un jugador Y Esto es muy importante Eh Tienen que tener internet Para Para que el skill le funcione Pero lo abrimos O allí Ponete Provemos Jugar Nos cargó al mundo Ahí estamos Y ahora nos tendría que aparecer el skin En un ratito Ops Eh Bueno Eh Ahora nos tendría que aparecer el skin Hay que esperar Unos segunditos A que se cargue Bueno chicos Tuve que buscar otro Porque ese No sé Por qué no funcionaba Pero Este que yo generalmente juego Eh Es un slime con el smoking Bueno y está Bastante chulo Vamos a probarlo Como se llama No acepto Si no me equivoco No acepto No de la mayúscula No importa igual No acepto Ahí anda Provin Eh Esto lo subimos Eh Clay 1.5.2 Esto lo minimizamos Acá se nos va a abrir De vuelta Vamos a un jugador No sé por qué En realidad no funcionó Porque la Eh Ah si Cuando vayan a entrar Algunos A A los servers Eh Hay a veces que O sea No nos va a dejar entrar Con el skin que tenemos Porque ese nombre Que nos pusimos Ya está registrado En ese Coso Así que se van a tener que buscar Otro skin Eh Mirá acá Me aparece el skin Soy En el slime Eh Y Bueno Eh Esto lo pueden Lo pueden ver Todos Eh Y Eso fue todo Ahora Eh No sé Eh Podría ser Esto Este programa La verdad Que es bastante Recomendable Porque O sea No se la vea Ni nada Es como si no tuvieras Nada abierto Y está Muy chulo Bueno Bueno Y acá Despediré 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 El EPIS Eh Eh El 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 video Eh Matamos Esta Buc Esta faca Maldita Ah Ustedes no escucharán El ruido Porque tengo Esto Bueno Pero El tema Es que Lo voy a despedir Acá Con mi amigo El slime Y Nada Chau